Me di cuenta que no tenías tiempo para mí Cada vez que nos veíamos Te noté distinta Y más duría Al final solo sé qué No te importé No te importé Noches enteras llorando Días enteras sufriendo Recordando Todo el pasado Todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte Dejar de pensarte Quiero olvidarte Sacar de mi mente Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré Te olvidaré Te olvidaré Yo no puedo más Noches enteras llorando Noches enteras llorando Días enteras sufriendo Recordando el pasado Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte Quiero olvidarte Dejar de pensarte Quiero olvidarte Noches enteras llorando En el mundo entero Ya tú sabes Quién somos Rumbo al éxito Manuel Noches enteras llorando